De las más de 2.000 entidades públicas que hay a nivel nacional, que no han enviado su reporte sobre lo que anualmente atienden respecto a las solicitudes que tienen los ciudadanos de acceso a la información pública. Principalmente son las municipalidades distritales a nivel nacional. Uno de los departamentos donde hay esa poca incidencia a enviar a la PCM los reportes sobre cuántas solicitudes han atendido o no han atendido sobre acceso a la información pública es la libertad. Entonces la presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de la gestión de la lucha contra la corrupción, creemos que este es un derecho importante. ¿En qué aspecto de las solicitudes se recae más? Las solicitudes, lo que hemos visto de la estadística que nosotros manejamos a nivel nacional es que las principales solicitudes que tienen los ciudadanos en gobiernos regionales, locales, provinciales y distritales son sobre información general de sus entidades, sobre temas de ejecución presupuestal, sobre las obras, sobre los acuerdos de consejo regional o consejo local, sobre las resoluciones de alcaldía. Esos son los principales temas de interés de los ciudadanos. La idea, y es importante la pregunta que tú me haces, es que la ciudadanía sepa que de todo eso que estoy mencionando, entre otras cosas más, siempre puede pedir información a su entidad pública. Y lo segundo es que los funcionarios que hoy han venido al taller, que yo agradezco porque han venido una gran cantidad de funcionarios, sepan que esa información es la más frecuente. ¿Para qué? Para que la pongan en su portal de transparencia. Para que la pongan a disposición del ciudadano sin que el ciudadano la pida.